Bueno, integral del seno cuarta de x diferencial de x Pues hay que usar una identidad trigonométrica que dice que el seno cuadrado de x es ¡Chan chan! 1 menos coseno de 2x partido 2 ¿Vale? Entonces esto sería integral de 1 menos coseno de 2x partido 2 todo al cuadrado Si desarrollo eso me queda abajo un 4 Y arriba cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo ¿Vale? Ahora me queda integral de, si la separo me queda integral de 1 cuarto Menos integral de 2 partido 4 1 medio de coseno de 2x más integral de coseno cuadrado de 2x partido 4 ¿Vale? La integral de 1 cuarto es 1 cuarto de x La integral de coseno de 2x ¿Cuál es? Necesito meter la derivada de 2x aquí dentro, tendré que meter un 2 y sacar un medio fuera Y la integral del coseno es el seno Seno de 2x Y esta Y esta Me falta el 4 aquí No, no, no me falta nada Y ahora esta la voy a hacer aparte Hay otra identidad trigonométrica que dice Que el coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x partido 2 ¿Vale? Entonces para hacer esta integral que voy a poner aquí aparte Integral de coseno cuadrado de 2x partido 4 En 1 cuarto para empezar lo saco fuera Luego Esto sería la integral De 1 más coseno de 4x partido 2 ¿Sí o no? Si aquí tengo 2x ¿Vale? Vale 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 Entonces me queda integral de 1 cuarto por 1 medio Que es 1 octavo La pongo del tirón x partido 8 Más 1 cuarto por la integral El 2 lo saco fuera también 1 octavo Por la integral del coseno de 4x Para hacer esa integral Necesito un 4 fuera Un 4 dentro Saco un cuarto fuera Quedaría Quedaría 1 partido 32 Por La integral del coseno de 4x por 4 Que sería Seno de 4x Precioso ¿Verdad? Pues lo saco fuera ¿Verdad? Pues lo saco fuera Un 4x por 5 Un 4x por 4x ¡Baja! Gracias.